Amigos, familiares y fans de Juan Pablo Medina alrededor del mundo tienen hoy un deseo, su pronta recuperación. El reconocido actor mexicano se encontraba en el set de grabación cuando comenzó a sentirse muy mal, así que tuvieron que trasladarlo de emergencia al Hospital Ángeles de Pedregal, en el sur de México, donde por cierto trabaja su papá Salvador Medina. El hecho ocurrió hace unas semanas, pero es recientemente que han comenzado a salir a la luz pública los detalles. La estrella de la Casa de las Flores sufrió una trombosis que lo llevó hasta terapia intensiva. La situación era tan delicada que para salvarle la vida los médicos tuvieron que amputarle una de sus piernas. Algunos medios indican que al parecer también habría sufrido complicaciones en sus intestinos, aunque el comunicado que emitió su agencia lo que indicó es que Juan Pablo atravesó una situación de salud muy crítica, pero que se encontraba estable y en recuperación en compañía de sus seres queridos. Hablando de sus conocidos, la única que se ha pronunciado públicamente hasta los momentos ha sido su ex esposa, Jimena Carranza, quien reveló que lo que sabía es que el actor estaba estable y que contaba con todo el apoyo, tanto de ella porque lo quiere mucho, como del resto de sus seres más cercanos. En ese grupo estaría la nueva pareja sentimental del mexicano, Paulina Dávila. La también actriz se encontraba grabando en Bogotá su más reciente proyecto y apenas se enteró quiso ir corriendo a su lado, pero el equipo de producción de la serie al principio no consideró conveniente el viaje, dada la situación con la COVID-19. Sin embargo, pasaron unos días y al recibir el permiso inmediatamente se fue a México para acompañar al hombre con quien está saliendo desde finales del año 2020. Ambos son muy reservados con la información acerca de su relación, aunque no tanto con las imágenes. Y es que a pesar de no haber posado juntos en una alfombra roja todavía, sí han protagonizado románticos momentos en redes sociales. La pareja se habría conocido durante las grabaciones del cortometraje La Hora Cero y aunque desde entonces surgieron reportes sobre un posible noviazgo, fue a finales de 2020 cuando lo hicieron oficial luego de pasar unos días en un hotel en Santa Marta que le pertenece al papá de la bella colombiana. Ya han comenzado a surgir mensajes de apoyo hacia Medina, como el del mexicano Alfonso Dosal, quien aseguró que Juan Pablo no sólo es un gran actor, sino un compañero destacable, le deseó una pronta recuperación. La Hora Hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?